Permítanme saludarles de parte de Jerusalén, Israel. Gracias. El propósito y la razón por la cual he hecho esta reciente visita al alcalde de Jerusalén es para una importante peregrinación para los espectadores de Manuel TV de todo el mundo. Quiero que en esa peregrinación ustedes puedan visitar los lugares de los que tanto han leído en la Biblia. Es por eso que visité al alcalde de Jerusalén y a otros parlamentos oficiales y demás para hacerles saber que mi pueblo está viniendo de todas partes del mundo para visitar los lugares más importantes de los que tanto han leído. Y hay muchos lugares en algunos de los peregrinajes que no tienen la gracia de poder visitar. Yo estuve allí y hay algunos lugares donde me llevaron a los que la gente no va por razones de seguridad. Como Abraham, Sara y muchos lugares como estos. Millones de personas peregrinan allí de todas partes del mundo. Yo quiero estos lugares para ustedes. Quiero que tengan acceso a estos lugares cuando vayan. Así que, esto es muy importante. También tuve una reunión con el transporte turístico que les moverá por allí cuando vayan a Israel. Y también tuve una reunión con las autoridades. Así que ustedes serán apreciados allí cuando vayan como sacerdocio. No solo como turistas peregrinos, sino como alguien que será respetado y honrado cuando les visite. Yo les amo mucho. Y es por eso que he hecho esta visita al alcalde de Jerusalén. Sé que muchos de ustedes ya han visitado muchos lugares en Israel, pero hay otros muchos lugares que nunca han podido visitar. Han visitado Israel muchas veces, pero ustedes están deseosos de visitar algunos lugares. Esta visita es una oportunidad. Cuando sea el momento, se lo haré saber. Habrá un sistema de citas para cada país. Quiero decir, por todo el mundo. En Manuel TV está por todo el mundo. Para todo el que quiera hacer esta visita, estarán allí por seis días. Y el séptimo día yo puedo volar allí, encontrarme con ellos y orar con ellos. Y que puedan visitar todos los lugares. Yo podría estar allí uno o dos días orando contigo y orar en los lugares donde el Espíritu de Dios dirija. Después darte la enhorabuena y regresar a casa. Trataremos de que tengan algún guía acompañante que lleve a las personas por todos los lugares. Durante los testimonios, el Espíritu de Dios me hizo girarme y me dijo, háblale a tu pueblo de deja que el amor guíe. Y hablaremos mucho, mucho de esto. Hemos hablado mucho del amor, porque la fe no puede obrar sin amor. Echemos un vistazo rápido a una fuerza llamada amor. Vayamos pues a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. El amor de Dios y el nuestro. Toma nota de esto aquí. Versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. El amor de Dios y el nuestro. Esto significa que hay dos tipos de amor, el amor de Dios y el nuestro. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vayamos ahora al libro de Primera de Corintios. Capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice así, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que cuando decimos que el amor guíe, ¿qué significa esto? En Primera de Corintios 13, versículo 13, dice que el amor es el mayor. Así que si el amor es el mayor, ¿qué es de nuevo? Si el amor es el mayor, esto significa que sin amor, nada puede qué, nada puede funcionar. Tú no puedes obrar sin amor, tu actitud no puede funcionar. Si eres amable, eres muy bueno, o tan solo menciona cualquier atributo que proclames tener, sin amor, eso no puede funcionar. Esto significa que si ríes sin amor, eres tú el que está riendo, no Dios, pero tú puedes reír y Dios ríe. Cuando nosotros reímos en amor y fe, Dios ríe. Cuando oras en amor y fe, Dios ora. Dices que eres el que oras. No, es Dios. Cuando predicas en amor y fe, Dios predica. ¿Puedes ver? Entonces, en Primera de Juan 4, 7, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. porque el amor es de Dios y Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Puedes ver la posición que tomo cuando digo que el amor guíe? dices, ¿cuál es el sentido puedo dejar que el amor guíe? Sí, si fracasas en caminar en amor, estás apagando tu caminar espiritual con el Señor. fracasar al caminar en amor puede apagar nuestro camino espiritual con el Señor. Puede apagar tu relación con Dios el fracaso en caminar en amor. Cuando digo que el amor guíe, tal vez no entiendas de lo que estoy hablando. el amor es la fuerza que lo pone todo a funcionar. Tu amabilidad, tu bondad, tu humildad, tu fe o tan solo menciona cualquier cualidad de la que puedas hablar. El amor es la fuerza que los pone a funcionar. sin amor, tu amabilidad estará dormida. Sin amor, tu bondad estará dormida. Sin amor, tu fidelidad permanecerá dormida. Tu obediencia permanecerá dormida. ¿Qué es lo que digo? Cuando te ríes sin amor, te estás riendo por ti mismo. cuando te ríes con amor, te ríes con Dios. El amor mira alrededor para ver quién está en necesidad. Dile a tu vecino, no puedo irte. El amor mira alrededor para ver quién está en necesidad. el amor. El amor mira alrededor para ver quién no es salvo. ¿Tienes amor? el amor de Dios. El amor mira alrededor. Mientras estás ahí sentado, miras a tu alrededor para ver quién está enfermo. ¿Qué puedes hacer para ayudar? ¿Qué asistencia puedes dar? Empiezas a pensar acerca de eso porque eres nacido del amor. Empiezas a pensar, este hombre sentado detrás de mí no le veo confortable y debido al hombre te mueves a buscar a un ujier. Ujier, por favor, ¿puedo hablar con usted? Hay un hombre detrás de mí parece que necesita ayuda y no sé qué hacer acerca de esto. Por favor, ¿podría acercarse a él? Cuando miras a tu alrededor verás a aquellos que están en necesidad de lo que tú tienes. Puede que no tengan nada, ni siquiera dinero para comer, incluso puede que hayan llegado aquí con dinero prestado y ahora te puedes acercar por tu cuenta y decir oh, disculpe, sé que le gustaría verme. No, sí, 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 lo sé. Pero tu propio amor, espera que el otro se acerque, necesito tu ayuda. Ese es tu amor. Señor, necesito tu ayuda. No he comido hoy. Por favor, ayúdame. Y ahora le das dinero. Ese es tu propio amor. Ese no es el amor de Dios. Es por eso que el título aquí dice el amor de Dios y el nuestro. Tu propio amor, si no te piden, no das. si la persona no se cae y empieza no la ayudas. Solo ayudas por razones egoístas y por razones materialistas, por esas razones, no por ti. El amor mira alrededor para ver aquellos que están en necesidad. quién está llorando, quién se está lamentando. Puedes verlo. Si tienes ese amor, Dios te dará su rostro, te dará sus ojos para que puedas verles. no importa lo pequeño que seas, no importa lo pobre que seas. Hay muchas personas que todavía están en necesidad de aquello que tienes, personas que están peor que tú. Eso podría ser algo mejor que nada. Algo puede ser mejor que nada, pero tu lenguaje es siempre no tengo nada. Toma esta palabra. El mundo necesita ver nuestra unidad y nuestro amor el uno por el otro. Si nosotros tenemos amor, dile a tu vecino, el mundo necesita ver nuestra unidad y nuestro amor el uno por el otro. Si tenemos el amor de Dios, si tienes el amor de Dios, el mundo vería nuestra unidad y nuestro amor el uno por el otro. si tenemos amor pero nos encontramos luchando nosotros mismos y si no puedes estar luchando simplemente te quedas quieto. Es por eso que a veces yo me quedo quieto. No eres capaz de citarme si yo quiero ser tu amigo y sé que no estás listo para ser mi amigo. me quedo quieto. No estoy asolado pero permanezco quieto porque ¿qué dirección seguiríamos? Sí, eso no me perturba. Esa es mi naturaleza. Yo no vivo de acuerdo a la historia. Yo vivo de acuerdo a qué de Dios. A la dirección de Dios. vivo de acuerdo a la dirección de Dios. Es como la vez anterior cuando viajé a Israel dije está bien debo visitar Belén y cuando llegué a Belén dije no no puedo llegar a Belén y no ir a ver a la alcaldesa de Belén no es posible para mí. Si no voy a ver a la alcaldesa de Belén no iré a Belén y la gente decía ¿la alcaldesa de Belén? ¿Pero quién es este hombre? Oh sí, entonces me presenté a mí mismo y dije ¿soy Tibiyosua? Después buscaron en internet y dijeron 250 millones de personas siguen a este hombre de todo el mundo y entonces a cualquiera que yo quisiera visitar estaba listo para recibirme ellos no hacen como nosotros en África aquí a las personas con integridad personas sabes internet es una cosa global si dices que quieres ver a alguien te dicen está bien dame tu nombre simple dan la llamada o esta persona tibiyosua oh tibiyosua miran en internet y la alcaldesa dice sí por favor voy a dejar todo lo que tengo que hacer quiero ver a este hombre por favor díganle que venga entonces fui y dije sí ¿qué tal? ¿cómo está? estoy aquí en su ciudad Belén yo sé que usted es gobernante aquí y antes de entrar en la ciudad dije quiero verla y me dio unas palabras y estuvimos debatiendo sí bien así que desde ahí ellos me designaron un acompañante señor todo lo que quiera hacer todo lo que quiera ver esta persona le estará acompañando y llevando y dije bien pero quiero regresar y ver la alcaldesa ¿está bien? y dijo está bien fuimos a todos los lugares y después pasamos por un hospital tan pronto pasamos por el lugar vi a alguien y comencé a ver gente por todas partes personas que hacían ¿sabes? no suelo ver gente en dolor incluso cuando estoy llorando aquí y veo a alguien en dolor me doy la vuelta y levanto mi mano quiero decir cuando alguien está en dolor yo siento el dolor de esa persona pero dije no, no no soy capaz de pasarme este hospital ¿dónde vamos? y entonces me acerqué para ver al director médico general allí y entonces él me dijo muchas de estas personas no tienen máquinas de diálisis y hay muchos y dije está bien dije no regresaré no podía irme lejos dije regresaré déjame ir a ver al alcalde me dijeron sigamos avanzando y dije no déjame ir a ver al alcalde y cuando llegué la alcaldesa me dijo ya ha terminado su ruta y dije no no he podido continuar he visto mucha gente en el lecho de dolor las máquinas de diálisis ellos se quejan de que no hay ¿qué podemos hacer para ayudar? estas personas no pueden estar así la alcaldesa entonces hizo una llamada al director médico del hospital ¿cuál es el desafío? él dice que los enfermos de diálisis son muchos y él dijo sí necesitan al menos entre 20 y 30 máquinas de diálisis y yo dije ahora mismo voy a proveer esto hemos provisto las máquinas para ellos tal y como les dije proveímos las máquinas las máquinas de diálisis proveímos todo para ellos y dije está bien y la alcaldesa dijo oh sí sí no me tomes no me tomes por mi nombre tómame por mi amor mi nombre es amor mi nombre tú eres quien me llamas pastor profeta obispo cualquier cosa que me llames ese es el nombre que tú me das pero el nombre que Dios me da en el cielo es amor ¿estás conmigo? me llamas obispo me llamas profeta me llamas pastor general al mando de la sinagoga y yo no te contesto porque no quiero acalorarte dices papá ¿cómo puedes ver esto? tu papá en casa ¿puede tu papá en casa hacer esto? ¿eh? tú me ves así y me llamas papá que Dios te perdone tú no puedes ser papá dos veces Dios es papá una vez joven una vez viejo una vez hermano una vez hermana una vez que has sido hermana ya eres llamada hermana no necesitas llamarte hermana de nuevo espera a llamarme papá que alguien diga deja que el amor guíe todos somos cualquier cosa que puedas hacer para cambiar el mundo cualquier cosa que cambie el mundo no te ocultes bajo Jesucristo no te ocultes bajo la cristiandad no te ocultes bajo el nombre de obispo o pastor cambia ayuda salva almas sé que muchos de ustedes dirán tenemos muchos hospitales en Nigeria en necesidad de máquinas de diálisis pero ¿qué hay de que nuestro nombre ha sido deteriorado por todas partes? ¿cómo repararemos este nombre? ese nombre Nigeria cada vez que viajo por todo el mundo ellos ven a Nigeria de un modo diferente dicen no, no, no todo lo que hacen ustedes en Nigeria es diferente tú puedes hacer algo desde tu hogar continúa uniéndote tú puedes hacer algo en el exterior este nombre ha sido deteriorado en el exterior ve y repara este nombre África se piensa que allí donde entra es dame, dame dame, dame, dame dame esa es la impresión de las personas de fuera no importa lo rico que sea un hombre africano dame, dame, dame no debemos cambiar esa impresión ¿qué puedes dar? podemos dar lo poco que tengamos tan solo da comienza a dar ¿eres pobre? ¿quién te dijo que eres pobre? tus padres te dijeron pobre pero Dios no dice que eres pobre da da hazle saber que no el tiempo de danos, danos, danos ahora es tiempo también de darle a ellos darnos darnos entre nosotros demos y hagamos un cambio las personas en cualquier parte del mundo son seres humanos como nosotros no es que yo tenga mucho tan solo siento que lo poco que tengo puedo darlo para cambiar la impresión que encontramos somos pequeños pero la generación de ayer y la generación de ahora la impresión que hemos creado es muy muy mala no estamos haciendo el trabajo no es una forma de dejar que el amor guíe deja que el amor guíe deja que el amor guíe tal y como dije muchas cosas están pasando por todo el mundo por todo el mundo hay problemas somos los que estamos destruyendo nuestro continente usamos nuestra boca para destruir nuestro continente no apreciamos a nuestra gente no apreciamos a nuestra gente quiero decir no apreciamos a nuestra gente después de la reunión con el alcalde estuve sentado en el parlamento estaba sentado estaba allí sentado y recordaba mi África y decía oh necesito regresar a África es así estuve hablando de la universidad la última vez de la universidad por todo África estoy invitado por una universidad americana una de las más importantes universidades americanas para ir a dar una conferencia estoy invitado en Alabama y en muchos otros estados para ir a dar conferencias los estudiantes dicen sí queremos que este hombre venga a hablarnos son las universidades más importantes y mientras me invitan le estoy preguntando a Dios ¿debo ir o no debo ir? y sé que si tan solo visito una esto implica que estaré cada semana recibiendo invitaciones de universidades de todas partes del mundo para dar conferencias oro para que el Señor me dé la oportunidad de visitar algunas de estas universidades tengo un área de mi especialización de la que estaré hablando no soy un profesor pero hablaré acerca del área donde puedo hacerles apreciar mejor a Dios la educación no es el éxito es para ayudarnos a ser exitosos no es el éxito pero nos ayuda a tener éxito es por eso que puedes ser un delincuente puede ser cualquier cosa y aún así llegar a primera clase puede ser uno de los miembros más citados de la escuela puede ser un delincuente es por eso que encontramos difícil entender a nuestros hijos los amamos porque son muy brillantes pero no sabemos que algunos de ellos son delincuentes son muy brillantes y al mismo tiempo son delincuentes ¿por qué puede pasar esto? si son muy brillantes y al mismo tiempo son delincuentes ¿por qué deberías ser un delincuente y el mejor estudiante de la escuela? el camorrista y el mejor estudiante de la escuela al mismo tiempo ¿cómo pueden pasar estas dos cosas a la vez? por ese motivo los hijos de Dios entran en confusión dicen yo estudio 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 y tercera clase y mira a este tipo todos hablan de él en la escuela es un miembro de pandilla primera clase así que nuestros hijos los hijos de Dios entran en confusión dicen yo estudio leo, leo, leo estudio todo el tiempo oro, ayuno necesito a mi pastor para oración y al final tercera clase pero yo conozco a este estudiante que se porta mal él nunca creyó en Dios él siempre está de fiesta yendo a clubs yo no sé cuando él o ella estudian pero al final primera clase en este área los estudiantes necesitan a alguien que vaya a hablar con ellos para no terminar confundidos y pensar que Dios es infiel los estudiantes necesitan comprenderlo sí si tú has estado orando y caminando con el Señor en amor has estado haciendo las cosas correctas y al final del día terminas en tercera clase dale gracias a Dios porque él te dará un mejor futuro que los de primera clase por eso hoy cuando miras la trayectoria de los héroes genuinos personas que están aquí en lo alto hoy el 90% de ellos vinieron de tercera clase incluso lo más bajo incluso el fracaso pero hoy ellos son los héroes y sin embargo el 80% de las personas en la calle dicen soy graduado primera clase el 80% que están en la calle están o bien buscando trabajo o buscando un plan que hacer no tienen un plan que hacer o bien no les gusta lo que hacen el 80% de ellos primera clase no se trata de lo que consigues se trata de la fuerza que hay detrás de aquello que consigues yo puedo tener 5 dólares y tú tienes 10.000 dólares pero mis 5 dólares pueden tener un valor más valioso que tus 10.000 dólares lo repito de nuevo yo puedo tener 10.000 dólares y tú tienes un millón de dólares mis 10.000 dólares pueden ser más valiosos que tu millón de dólares esto dependerá de cómo hemos llegado a obtener este dinero el proceso es el proceso lo que funciona ¿qué es lo que funciona? no puedo irte proceso mira los matrimonios hoy muchos matrimonios del mundo entero quienes podrían emitir millones de dólares el 90% de esos matrimonios están rotos hoy sin embargo hay matrimonios que nadie sabe cuándo se casaron y todavía están ahí como esposo y esposa proceso que alguien diga proceso sí si tu proceso para obtener primera clase no es piadoso eres muy brillante pero no vives una vida piadosa y alguien cuyo proceso es piadoso y más tarde vino de primera clase a lo más bajo o incluso al fracaso él logrará más grandeza en el futuro que tú que tienes primera clase es una cuestión de tiempo con las personas de ahí fuera tienes muchas historias todo este facebook del que estamos hablando ve y lee acerca del fundador de facebook este hombre joven él dejó la universidad así que la cuestión es el proceso el proceso de tu matrimonio el proceso de ser un pastor el proceso de ser un profeta el proceso de ser un presidente del país el proceso de ser un líder del país el proceso de ser el jefe del departamento ese proceso continuará trabajando para ti o trabajando en contra de ti como te conviertes en un delegado de la compañía tú quieres ser delegado corres a ver al brujo para asegurarte de que el delegado anterior es despedido el resultado no es lo que importa el proceso es lo que importa tu resultado puede ser malo pero si el proceso es bueno es una cuestión de tiempo puedes ser despedido desagradablemente y alguien viene a tomar tu empleo es una cuestión de tiempo así que esto está vivo por eso ves personas como yo aquí hoy debido al proceso por eso estoy todavía vivo no es debido al resultado no es debido a lo que está pasando los milagros esto o aquello esa no es la razón por la cual todavía estoy vivo y soy más fuerte es debido al proceso yo he seguido tranquilamente el proceso del señor yo sé que el señor estará ahí para mí eso es el proceso proceso si tú estafas a tu hermano para obtener un billón de dólares y te vuelves millonario esto no ha terminado proceso que alguien diga proceso todavía no ha terminado no ha terminado porque es una cuestión de tiempo todavía te desmoronarás un día y terminarás en la calle como un vagabundo que alguien diga proceso por eso muchos de ustedes cuando hay problemas alguien trata de hacer algo en contra de ustedes se ponen muy amargados no se amarguen tan solo espera pacientemente con Dios nadie puede perjudicarte y desaparecer es una cuestión de tiempo si alguien si alguien toma algo que te pertenece lo toma lo está usando y es tuyo es una cuestión de tiempo proceso el problema que muchos de ustedes están enfrentando hoy es como resultado de un proceso incorrecto porque tú quieres tomar atajos lo normal es que uno más uno más uno son tres pero tú quieres decir uno más dos dime si te estoy hablando el proceso normal para llegar a tres es uno más uno más uno que suman que pero en tu caso eres impaciente uno más dos ese dos no quieres simplificarlo en absoluto no quieres romperlo tú quieres tener tres inmediatamente y si es posible decir tres y que aparezca el tres no es muy tarde puedes empezar de nuevo porque Dios te ama mucho si has tomado un proceso incorrecto puedes empezar de nuevo si es un proceso incorrecto el que estás siguiendo y estás llegando a disfrutarlo el tiempo viene así que por favor trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios dilo de nuevo de nuevo no puedo irte trabaja como si todo dependiera de ti cuando estés trabajando trabaja trabaja con todo tu esfuerzo ponlo ponlo y cuando estés orando Dios no sabemos cómo orar el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios dile a tus hijos en casa estudia como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios díselo a tus hijos así que gracias Dios te bendiga gracias gracias gracias